Le pasa la vuelta por un costado, sale por el otro El balón Lo que hace Fred Chávez-Gueres Es impresionante, lastima la celebración Chupete para todos Juan Carlos Cacho Delantero del Pachuca Hombre que realmente ha marcado goles Importantísimos, y otra vez la jugada Que nace en el área propia Y el Pachuca Es experto En liquidar partidos de contra el ataque